Lo que hacemos aquí todas las mañanas es que cada uno de nosotros trae una rama del tema central y como puedes ver todos tienen que ver con Prometeo. Es una gráfica brasileña del noroeste de la zona más pobre de Brasil, donde los poetas no tienen cómo publicar y en vez de quedarse sin publicar, ponen un cordel en la plaza central del pueblo y cuelgan sus poemas y sus grabados. Los dioses tienen poder porque hay quienes les temen, pero los mismos dioses temen y temen perder el poder. El conocimiento del fuego es poder, el conocimiento es poder. Lo más importante en ciencia es aprender a observar y esa es una forma de observar el texto porque al estar escuchándolo o al estarlo leyendo, nuestra imaginación genera un conjunto de imágenes. Yo me hacía esa misma pregunta y es muy interesante porque cuando uno está describiendo algo, si estuviéramos viendo el dibujo que está haciendo el otro le diríamos no, 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 no es así. Bórrale acá o hazle la cabeza más grande. Los sabores son referenciales, o sea, te remiten a, es que esto sabe como a lo que hacía mi abuelita. Ahí me recordó el aroma de una pastelería que está en el centro histórico. A mí se me hizo que tenía mucha fuerza sexual. El objetivo es hacer del texto, tomar una idea, una representación, un personaje, una relación, un paisaje y llevarlo a la cocina. Este. Israel, ¿cuál es la propuesta de esto? El contenido metafórico del texto, evidentemente, llegamos a la conclusión que el texto García Marquesino es un debray, es decir, una alucinación, es una forma metafórica de ubicar la realidad. La realidad, y le pusimos como la nota principal a nuestra revista, el diamante más grande del mundo, ¿no? O sea, cuando uno siente la intencionalidad, ese es un momento estético, en la percepción y también en la creación. Yo ya le agarré el gusto al texto. Y ese texto, ¿cómo lo llevas tú a toda una creación de vestimenta, no? Recuerden que el primer lenguaje que nosotros vemos ante una persona es su vestimenta. Esa es nuestra primera presentación, la primera impresión, ¿sí? Bueno, aquí en la hora nos está modelando un diseño inspirado en este fragmento que dice Con truano y lucha de encontrados vientos, la tierra en sus columnas acudida, arranque de raíz el torbellino y las olas del mar suban moviendo. El martes yo les dije, he dado clases en licenciatura, en mochillerato, en primaria, también a maestros. Y llegué y lo dije ya en el IEMS, yo me quedé absolutamente sorprendida de lo poderoso que es esto que está aquí. Las estrategias son posibilidades, pero lo que está atrás de las estrategias es democracia. O sea, no hay receta aquí, pero hay invitaciones a seguir creando. Me encantaron las dinámicas que ustedes ya han usado o que piensan usar. Aquí hay mucha, mucha riqueza. Gracias. 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 Gracias.